Bueno, te dan dos puntos Como lo hago yo para que ustedes practiquéis Que luego os lo saltáis, pero me da igual Yo me invento los ejercicios, yo pongo ese y digo voy a coger dos puntos Voy a poner uno negativo porque sé que os cagáis Encima Y otro positivo ¿Vale? Entonces los dos puntos son Los que te van a tener que dar la cabeza cuando te doy una pedra ¿Vale? Entonces yo Me sé las dos formulitas, me sé la fórmula de la pendiente que es Y1 menos Y0 partido de Y1 menos X0 Y la recta que es MX más N Y lo único que tengo que hacer es sustituir primero la recta ¿Vale? Sería Y1 menos Y0 Partido de X1 menos X0 Aquí ya sé dónde se va a equivocar ustedes 1 menos 11, 10 Ala No, menos 10 3 menos 2, 1 Y yo no, 3 más 2, 5 La pendiente sería menos 2 ¿Vale? Y para sacar la N Lo voy a escribir Por si a uno no, por si a uno no le cuesta Y sub 0 11 M menos 2 X0 Menos 2 también Casualmente Casualmente Más N Esto da 4 Efectivamente la ecuación de la recta es Igual a M Menos 2 Por X Por X Más N Que es 7 Si alguien me va a discutir que esto no es lo mismo que esto Saca un bazooka y vamos que se lo tiro Ahora mismo Que no es lo mismo esto que esto ¿Eh? Esto es re Algunos Algunos hay que me la discutir Antes había un H ahí colgar la pared Ya no está Para hacer mínimo con un múltiplo que es 6 ¿Y la X y la X se puede calcular en una misma? Multiplica todo por 6 6 entre 2, 3 Queda 3X menos 6 entre 6 y 1 Cuidado con el paréntesis Igual a 11 Así que de aquí sale 3X menos X menos Y igual a 11 Y voy a ponerlo bonito 2X menos Y igual a 11 Y aquí el mínimo múltiplo es 10 Pensaba, pensaba Pensaba 10 entre 5 es 2 Y entre 10 y 1 por 1 es 1 Menos 1 para zoomando y ya tiene dos ecuaciones Bonita Venga Rectas paralelas Cuando dos rectas son paralelas Paralelos Cuando es para tontos Paralelos Y sin cobrar No como Dani Rovira Que por cada 6 te cobras Escucha la monedita por cada 6 ¿Qué? Este es de que dos rectas paralelas se cortan en el infinito Esa es mentira Que no os den esperanza O sea, está tú y la tía que te gusta ¿Vale? Paralelos Nunca os vais a tocar Ni en el infinito No ¿Vale? Olvidados Como tú no hagas así Y te doble y te vaya para ella No Dos rectas Son paralelas Si Tienen la misma pendiente Por ejemplo Se cree que el PP y el peso Eran paralelos Nunca se iban a tocar Y mira lo que ha pasado Ahora se iban a tocar Pues sí ¿Y tú? Sí ¿Qué tal? ¿Se da a poner? Ponlo Entonces ¿El ejercicio de este cuál es? Pssst Pssst Esto te cae, ¿no? ¿Sí? No Me da igual Bueno, en Campillo va a llevar 24 Tú lo que prefieras Vete Te va a Campillo Ya Voy llamando yo ya Para que te reserve en el sitio Ponte a hacer algo Ya lo has hecho todo, ¿no? Claro, claro Venga Dos rectas Son paralelas Y tienen la misma pendiente ¿Neinérola? Tres 1 Despejo y Bueno, no voy a hacer tan chulo Ay, no, no me gusta, espérate ¿Vale? ¿Qué es la pendiente? M Número que hay delante de la X Después de despejar la Y Entonces la pendiente ahí, ¿cuál sería? 2 2 No te puedo poner a hacer algo No sé, es que ¿No te sabes la fórmula del día ante el examen? Sí Tiene igual, tiene todo el verano No te preocupes Tiene todo el verano Voy a decir largo el verano Para prendértela No, no me gusta el final de la Y Luego, ¿qué hago? Una vez que tengo la M, uso, entonces tengo M que va de 2, tengo el punto que es 1 menos 3, menos 3 igual a 2 por X que es 1 más N. Entonces la ecuación de la recta sería igual a 2X menos 5.